No es fe en el mar, que no quiero querer más Guardo el mar, en un bote de aguarras Cubre el mar, con tus dedos Y el alma va a tu lado A mi lado, ya no estás Voy a bailar, va a bailar No estás entre tus manos Quiero una fachata amarillo para tirar Al gastar, tenía una casualidad Dejó, ya me acordás Se sentó, con su cuidado A mi lado, ya no estás Voy a bailar, va a bailar No estás entre tus manos Mi pequeña esquina Quiero una fachata amarillo para ti Que a bailar, que a bailar Ya no estás Me voy a bailar Mariposa Entre tus manos Y me quedan y doy nada No hay cosa que te doy nada Y me quedan y doy nada No hay cosa que te doy nada No hay cosa que te doy nada Let's be back 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 Let's be back